Y esta canción Está Delicada a todos Los que nos llevaban la contraña Y decían que no íbamos para nada ¡Listo! Los que nos llevaban la contraña Y como lame ¡Listo! 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 F.I.O.N.E. Ya me siento reconoce que yo estoy sin ti Y mi a tu, y mi a tu Ya me siento reconoce que yo estoy sin ti Ya me siento, lo he estado en tu piel Yo soy un escandal con ensalado para poder un ser querido Yo no, 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 no ¿A que me da, no, 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 no? ¿A que estás marro? ¿A que tengo el eterno? ¿A que yo soy un ladito? ¿A que me da, no? ¿A que me da, sin ti? ¡Losanos! ¿Por qué Jesús? ¡Todo yo que estoy en el momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!